hola banda como estan sean bienvenidos vamos por el siguiente campo de batalla principal se llama calamidad de cueva del sinario sin abrio como no quiero que me vean manquear buscando porque igual que la anterior les pide que busque aparte de las banderas yo creo que eso es lo más fácil te pide que busques al pandita a la vena de dragón y a la tablilla entonces ya estoy aquí en la entrada del jefe de banda por cierto no ocupé la ahí quedó banda, vamos allá vamos a ver como nos va contra este ya ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Arrgh Venga, cuando lo bloquea está bien A ver ah, con lady me de apoyo, esto es rápido banda vamos ya, que lo liberamos, ¿qué pasa? aなた方の決意、鹿とこの身に刻みました そなたは、遠心の時以来か 息災であったか 玄徳様 この者がそれを これは、地図か この辺りの地形や 妖魔に襲われた村が一目でわかる 失礼した 私の名は劉備 そなた、名は? 全副とでも呼んでくだされ そなたの最地と志が刻まれたこの地図は まだ役目を終えていないのだろう そなたの目指す世のために 使ってみてはどうだ はぁ… はぁ… んっ… 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya nos vamos al otro campo de batalla. Este sería yo creo que el último. Seis banderas de batalla y ocho de marcado. Sale banda, pero también tenemos que encontrar la esencia de vena y eso. Entonces les digo, ese no lo subiría a banda porque luego lo puedo prolongar mucho. Ya de por sí, aquí ya de subir la pelea contra el jefe y me tardé como 6 minutos. Acá no sé cuánto me hubiera tardado ahorita. Unos 6 igual. Pero si hubiera subido esta, en buscar la veneza de dragón me hubiera tardado como una hora. Aquí me hubiera tardado como en todo el recorrido del mapa y en una banderita en específico como 40 minutos. Entonces, mejor todo esto es bien de así bandera. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.